para celebrar los 75 años de la ofrenda de cajas de alabastro una ofrenda de amor y sacrificio se ha creado una nueva caja para que tú puedas depositar tus ofrendas en el siguiente vídeo tú podrás ver cómo puedes armar dicha caja y distribuirla en todas tus iglesias y que juntos en el mes de junio celebremos los 75 años de la ofrenda de alabastro gracias por dar sacrificio en conmemoración del 75 aniversario de la ofrenda de alabastro sello distintivo de generosidad y sacrificio de los nazarenos se creó una nueva caja de alabastro para niños quieres aprender a armarla es muy fácil lo primero que debes de hacer es obtener la plantilla e imprimirla en cualquier papel que sea fuerte o mejor aún si es cartón una vez hayas impreso la plantilla entonces debes de proceder a cortarla siguiendo la forma que va a traer la plantilla te va a quedar así debes de poner especial atención en estas cuatro pestañas a cada uno de los lados fíjate la primera tiene esta forma y la debes de separar la segunda pestaña tiene esta forma similar a la de una letra c de igual manera la debes de separar luego tenemos esta pieza que es la más larga vas a recortar por separado y por último vamos a tener ahora esta pieza similar a la anterior de ambos lados de la caja lo debes de hacer ahora vamos a hacer unos dobleces verticales y horizontales siguiendo entonces donde determina cada una de nuestras pestañas o empieza hacemos el primer doblez aquí lo marcamos mira esta pestaña coincide con esta otra entonces ahí hacemos otro doblez luego buscamos la siguiente pestaña que serían estas de acá volvemos a hacer un doblez y por último entonces tenemos esta última pieza la cual también debes de doblar y así tendrás ya los dobleces horizontales y los dobleces verticales es muy sencillo simplemente donde inicia cada una de las pestañas debes de doblar como ya las tienes por separado va a ser bastante sencillo de hacerlo y recuerda que debes de hacerlo a ambos lados de la caja la única pieza que va a llevar un doblez extra es esta larga de acá vuelves a doblar esta pieza pequeña para que sea mucho más fácil armar tu caja ahora que ya tenemos hecho los dobleces debemos identificar la base de nuestra de nuestra caja esta es la base de nuestra caja así que sobre ella mira vas a doblar y hacer coincidir estas piezas de tal forma que te quede así mira estaba así y ahora la vas a doblar y te va a quedar así de ambos lados de tu caja vas a tomar esta pestaña vas a doblar y lo bueno es que no necesitas pegamento esta pestañita que está aquí debes de introducirla en el espacio que quedó cuando hicimos el doblez si lo metes correctamente te va a quedar así y lo haces igual del otro lado de esta forma entonces ya estará armada la base de tu caja ahora simplemente vas a doblar las pestañas y las vas a introducir dentro de la base y de esta forma entonces tendrás lista tu caja de alabastro para ser utilizada la base de tu caja ahora y y y y y y y